19 niños de la Asociación Civil Sueños por Cumplir, provenientes de Jalisco, por primera vez visitaron Mazatlán. Su sueño era conocer el mar y ya lo cumplieron. Durante cuatro días han recorrido los diferentes atractivos turísticos del puerto. En apoyo, Acuario Mazatlán les acobijó durante unas horas. Los niños con cáncer y capacidades especiales, acompañados por sus padres, disfrutaron de los diferentes espectáculos que ofrece, siendo el show de los lobos marinos, uno de los más gustados por los niños. Formamos parte de la responsabilidad social de una empresa y creamos la Fundación Sueños por Cumplir para beneficiar a niños que no conocen el mar. Nuestro objetivo es que niños en una situación vulnerable conozcan por primera vez el mar. Nuestro trabajo es mucho con hoteles y viajar y verles sus caritas la primera vez que lo ven. Es muy padre para nosotros. Durante su estancia en Mazatlán han realizado paseos por la bahía, además de que recorrieron el malecón a bordo de motocicletas acompañados por los integrantes de un motoclub de Mazatlán. Desde el 2013, esta asociación civil cumple el sueño de los niños con cáncer y capacidades especiales en situación de vulnerabilidad. Cada año, un grupo de niños y sus padres viajan al puerto y son apoyados por diferentes instancias y empresas de la localidad. Para su estancia fueron apoyados por Hotel El Cid. Tenemos desde el 2013, cada año beneficiamos más o menos como a 200, 240 niños. Nuestra sede es en Guadalajara, pero beneficiamos niños de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Querétaro. La experiencia que viven los niños es única y maravillosa, detalla Vanessa Ramírez Martínez, madre de familia del pequeño Juan Ángel. La experiencia primeramente para él y segundo para mí es maravillosa porque de hecho es la primera vez que venimos al mar juntos. Con imágenes y edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP Adriana Tirado.